Se llama No Podrás, de los éxitos prototales de Cristian, lo hace acá nuestro programa, ¡vamos! No, pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no, de una promesa viví, hoy ya no puedo seguir, creyendo en ti. En cada momento, voy tropezando en pesadón, es que no quedan nada entre tú y yo. Si estoy llorando, es que te caña el corazón, es que a tu lado aprendiéndolo. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé, estaré en tu piel. Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo ofrecerá, un eterno suspirar. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé, estaré en tu piel. Como yo nunca imaginé Estaré de mujer Cada momento en donde estés Siempre va a un lugar Algún encuentro que se da Yo intento suspirar No dudas, olvidas Vete a ver Como yo nunca imaginé La presentación de Cristian Castro Aquí en el show de Video Match Me voy a tomar el atrevimiento de pedirle Vamos a ir a la pausa, podemos hacer un temita más Para cerrar el programa Antes de presentarse en el Gran Rex Presentándose aquí en el show de Video Match En Ritmo de la Noche Casi catástrofe ahí, eh Por Dios, se acercó, me dice Me puede acercar si un cachito casi lo mata Por Dios Vamos a la pausa En el próximo bloque Show Match